Conejito glotón Este conejito se llama glotón. ¿Sabes por qué? Porque es un comilón. Si oyes un ruido, es su barriga, que ruge hambrienta todo el día. Por eso glotón come y come sin parar hierba, avellana y hasta trozos de pan. Glotón huele y huele moviendo su nariz. Remolachas, todas para mí. Pero lo que a glotón le gusta más es algo muy fácil de adivinar. Ricas zanahorias jugosas y crujientes. Voy a hincarle el diente.